Pero ahí hay terrenos ociosos que están en el costado del camino, así que bueno, pedimos e insistimos en que se haga un estudio sobre el lugar y que es posible que se realice la rotonda, ya que dificulta mucho el tránsito de los vehículos y más que nada el ingreso y el consiguiente peligro. También hemos pedido que se repare y se nivele lo que es toda la 61 BIS, el principal ingreso al barrio San Martín, al barrio Muti, Lopardo, para que los vecinos puedan salir y entrar tranquilamente los días de lluvia. Veremos de acá a fin de año que pasa, estamos reclamando por un plus salarial, de por lo menos entre 2.000 y 4.000 pesos, que es lo que más o menos daría lo que la inflación ya nos ha quitado como salario a la mayoría del sector de trabajadores. Y conjuntamente con eso también estamos hablando del 20, de una nueva medida de fuerza, que ya esto sería a nivel nacional con la CTA de Michelli y los sectores de trabajo como ATES y COP, judiciales. Es un escalón más en la promoción de Mauricio Macri para el 2015, ¿no? Al menos desde los medios de información nos brindan que distintas encuestadoras observan que hay un crecimiento paulatino de Mauricio Macri en las preferencias de los ciudadanos. Así que bueno, está en ese tono, no exactamente. Cuando salimos, lógicamente, que también salimos a promocionar nuestra figura, pero en este caso, además de promocionar nuestra figura, como principal objetivo es la de destacar a un semáforo. También surge de ellos mismos, es decir, los propios adultos mayores nos fueron dando y nutriendo de imágenes y de, para poder nosotros plasmarla en el mural. Se hizo la fiesta que ustedes tuvieron, se les presentó el mural, y bueno, ellos también están recopados, recontentos, están permanentemente, lo vas a ver que salen, están debajo de la pérgola, se quieren hacer sentar, están sentados ahí, mirando, están permanentemente. Y también hubo otros que se suman a pintar.